Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Nuestro canal de YouTube, actívate, suscríbete, activa la campana y dale like Pero sobre todo, comenta, reacciona a este contenido que está disponible para tu disfrute Vamos a recibir ahora a nuestro Mañanero por un día y actor de cine ¡Ay, sí! ¡Ale, Cancilla! ¿No era de lo que andaba haciendo casting? No, aquí han aparecido unos actores de cine que hacen casting Pero yo estudié con usted Ale García, que déjeme decirle a Tío Philly que mató en la película La Trampa Claro, yo lo vi ahí, Ale Habló, habló Invitamos a toda la gente que vaya a los cines que arriban para que disfrute de La Trampa De verdad que es una película sin desperdicio De la escuela de Don Philly Sí, sí Un saludo a la... Dando clases, que necesitan ellos coger clases Un saludo a la doña que todavía sigue escribiendo Chávez, Chávez, Chávez Doña, ya acabó el curso Lo que pasa es que Philly piensa que el único actor aquí en el país es él Chabela, no, no Bueno, pero ¿qué te digo? No, 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 yo ni sé, yo ni me doy cuenta si soy actor ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo me he quitado Yo me he quitado ¿Y por qué? Me ha quitado No, no Estuve recientemente en una película que espero que la gente pueda disfrutar Que se llama El laberinto de Julia Ahí está Ahí está Es una película para festivales, pero es una buena película Bien hecha con una... Bueno, pero el hecho de que usted tenga una película para festivales Confirma que usted es un actor, porque ahí no está el mundo No solamente eso, sino que en las películas en las que yo estoy, yo elijo los textos Ok Ahí viene Chabay Y elige también el sueldo, ¿verdad? Y el sueldo también Sí, claro Ahí viene Chabay Y el texto que me den ¿Cuánto tú tienes ahí? Paz, estamos atrás No, de verdad que muchas gracias a todos los que trabajaron en esa película Que próximamente ya va a estar, pues la, están en el proceso de edición Ajá Hay que decir que es una muy buena película Ojalá y la gente pueda verla No es una película convencional, no es una película de chistes Es una película bastante extraña Que es una película hecha para festivales Una película con mucho criterio O sea, un criterio artístico Exacto Perdón, Alex No, 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 tranquilo, tranquilo Está en medio de tu rutina y me da puro Pero debo decir también que quiero Y si ustedes me lo permiten, felicitar a mi compadre Wadi Jaques Por el montaje de su obra teatral En Mariposas de Hierro Sí Impresionante Como siempre Judith Está impresionante La muchacha Nazla También Honey Tuvimos la oportunidad Ahí está mi hermano Mota Mota RD duro Claro Mota tuyo Mota mío Mota mío Y Gisney también La novia De verdad No se esperaba menos de Wadi Porque Wadi Adalgisa está impresionante Gisney también No, Gisney también Ellos no están buenos Sí, ellos no están buenos Qué vaina Adalgisa está impresionante Como siempre Adalgisa Pantaleón Que es una estrella Muy buena O sea que realmente Ese tipo de trabajos Que mucha gente A veces no puede disfrutarlo Por alguna razón Cuando se repitan Lo que quieran Vayan a verla Que está recomendada En un 89.99% De qué vamos a hablar Hoy ya que estuvimos Aquí con un americano A temprano Ah, sí, sí Americano Y tenemos otra americana King Tú Jaya Sí, yo quiero que hablemos Esa la más americana El papel Sí Yo creo que hablemos Y eso es lo que importa De esas personas Humildemente Humildemente Claro Es lo importante A mí me encanta Cristal Yo creo que hablemos De estas personas Que no merecen Tener visa Ni residencia Ay Aclaro que yo Ni pasaporte tengo Esto es algo Antes de Para determinar quién no Sí, aquí determinado Por ejemplo Todo el que vaya a viajar Y no suba la foto Del pasaporte en la mano Ah, sí Con la mitad del pasaje Con la mitad del pasaje Hola, vaina Diciendo Hablamos ahorita Nos vemos ahora Y por favor Si está en la fila 33 Tape el gel Sí, por favor Sí, se ve feo En la fila 33 Se ve ahí Vengo ahora Vida de rico No, mi amor No, vida de rico Tú está al lado del baño A mí Boli me dijo La primera vez que yo Que yo iba a viajar Con él Me dijo que Si yo no subía esa foto Me devolvían Me devolvían Ah, ya Migración Te chequea la Instagram Yo la subí De una vez Activo Un par de gente Sí Un par de gente Cuando le debe Entonces empiezan Oh, tú vas a viajar Ajá No, eso es pagado Eso es emisora Eso es emisora Mira, todo aquel Que use palabra Me abroché Me adjudiqué Me adjudiqué Me bajé Le entré un plato de pagueti No era un plato de bicocho No Es una caterva de pagueti Es una loma Me abroché Me abroché El que dice me abroché Me abroché Me abroché Todo el que te brinda A ti Mondongo Desde que tú llegas A Nueva York Guácala Amor, yo no puedo viajar De aquí A comerme una vaina Que gíe de tanto allá Que ocurre, que ocurre No es no Pero es que si no gíe de Noé No, exacto No, pero es que no Ni aquí me lo como yo Menú allá en Estados Unidos A mí lo que me cura es No Está feo tú En el aire En el aire Te voy a decir algo El dominicano Allá yo he ido dos veces a Nueva York Y las dos veces que he ido Siempre dicen Pero tú no bajas para natar a los dominicanos Mi amor, yo vivo allá Yo vivo en Santo Domingo ¿Tienes que te olvidar? Yo estoy rodeado Allá yo estoy rodeado de dominicanos Te voy a contar una historia triste Si me lo permite hermano Claro Pero mira Una amiga que yo tengo Muy querida Que quiero No la voy a mencionar Porque a Maite No, después van a decir Que Maite hizo eso Maite me quería agradar Ella me guardó un poste De una bebida de aquí Para agradarme no me va a ayudar Ya yo vengo Para que te sientas como en casa ¿Cómo que me sientas en casa? Yo salí de mi casa Para no sentirme como en casa allá Yo salí de aquí Para no sentirme como en casa allá Cuando llegué Oye, yo llegué allá Y tú sabes que uno dice Que en la noche Sale a su traguito Y va a ir a Luis, Luis Hernández Mi hermano Luis Hernández De JLLO Ajá Hermano mío Me dijo No, no, no Tú vienes de vaina dominicana Te voy a llevar a un lugar gringo Ya Adentro, mire Una vaina que blanco Todo el mundo era Y tú eras inglés Después de tres meses Tú puedes extrañar un merengue Pero cuando tú ya acabas de llegar No te puedes llevar Un poste de romo Y tus raíces Y te guardas Un poste de romo de aquí Que mira Allá te guardas Un poste de vinula con dulce Y lo peor fue que me dijo Y que para que te acuerdas De los buenos tiempos Cuando yo bebía eso Yo era malo tiempos Y que para que te acuerdas De los tiempos No, yo te voy a arantar En esa época Que no estaría Y que vamos allí Que hay una señora Que hace fritura Como dominicano Para que te sientas Como en casa Y con un plato de frito Con salado Y esa vaina No, lléveme donde vaya Vaya vaina Que no haya visto yo nunca Otra persona que deben devolver Es aquel que pasa la maleta Y no le sacan algo de la maleta Ay, mira, mira ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que le pasa Y tiene cosas Que no tiene que llevar Una que llevo No, pero tú pesas tu maleta No, no importa No importa Perdón, ¿en dónde? ¿En tu casa? Pero de allá para acá De allá para acá O de aquí para allá ¿Pero en cuál maldita casa Tú vas a pesar? No, en mi casa Arreglamos ¿Pero en qué? La maleta Tú la pesas Y ya estás segura ¿Y hay un peso en tu casa? Un peso ¿De pesar maleta? Y de maleta No, pero perdón Pero un peso que te dice Esto pesa tanto Ah, no perdón Sí, te dice No, el libraje que tú puedes pasar Manita, mira Atención, Procuraduría General Un peso Hay que investigar Señores, un peso Oye, antes de ayer Antes de ayer Llevé a mi papá Y él me dijo ¿Cuánto pesa maleta? Y le dice Esta pasa, no te preocupes Esta pasa, claro Mija, es al ojo Nosotros cuando voy a viajar Es al ojo Es al ojo Sí, ahí sí Tú no sabes, ¿verdad? Tú tienes un peso Un peso Pero yo cuando me he pesado Es que me he llevado el médico Pero oye, oye Oye, qué trabajo, Philly Ella hace la maleta Y después el pesada El pobre hace baila Digo, el rico hace baila En esta vida Ella hace la maleta Se levanta a pesarla Ajá Y a buscar la línea En la línea aérea ¿De cuánto pa'lante Que ella va a pagar? Exacto ¿Cuánto libras Que se puede pagar? Ah, no El pobre vive La adrenalina Echa gente Yo llegué con mi maleta Tú sabes la vergüenza Tú abrías la maleta Saco por los chesos Hubo una señora Que se estaba comiendo Tres libres dulces Ella dijo Que no se lo iba a entregar Ella lo estaba comiendo Ahí Y tú sabes Los jefes Que tú sacas el pota De sazón licuado Que tú haces En la maleta De José el borracho Y de Guachibala Vino ropa nueva Mía Y la metí ahí Yo tengo un tío Que él se fue Bueno, la gente sabe Que para tú viajar Tú puedes viajar Con la maleta de mano Con perfume Siempre y cuando sean De mil No, perdón De cien mililitros Hacia abajo Chiquito Él llevó un perfume De lo grande Y él no sabía Y cuando lo paró No, pues se vació el perfume No puede ser Él le quitó la vainita El filtro Y a las ropas Yo conocí uno En el avión estaba Todo el mundo Y lo puso De la cantidad que iba Yo conocí uno Que después que se vació La mitad El que quedaba Agarró de los seguridad De la Venga muchachos Para que vuelan también Hay un amigo tuyo Que él se pone cinco pantalones Para no dejarlo Se lo pone Y se lo lleva Un saludo para José Antonio Que es mío Personal Sí, José Antonio El de ese ladrón No, no Él es un buen muchacho Mira Todo el que llega De Estados Unidos Aquí al país Y se duerme de una vez No puede tener papeles ¿Cómo así? ¿Cómo así? El que llega Tiene que hablar mucho Habla mucho Y de ahorita a las tres de la mañana Hablando ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue el viaje? No, y cuando te ve nada allá Una turbulencia La turbulencia Se sienta emocionado Y es una conversación entre tres El que viaja Te habla a ti Y tú atienda la maleta Y tú nada más ¿Cuándo es que él le va a abrir la maleta? Claro Pues calle que están los tenis Claro Tú sabes que aunque él no te traiga nada Tú estás esperando que abran esa maleta No, claro Para tú decir Esto me sirve Él comienza a preguntarte ¿Cuánto es tu calce? Y tú dices eso ¿Cuánto es tu hora de tenis? Eso, eso, eso Lo que tú tienes puesto ¿Cuál es que tú me vas a dejar eso? Yo quisiera dejarte tu tenis Pero yo soy diez Pero yo ¿Cuál es tu tenis? Eso, eso mismo Eso me sirve Yo tenía un vecino una vez Le dije No lo pisé mucho No lo muestres mucho por aquí No lo quemes mucho, claro Después van a saber que tú me lo dices No te lo pongas mucho Digo, por aquí por el barrio No lo pisé mucho Tú te lo llevas Y te lo pones en otro lado Porque ese desgraciado Es que estos son tuyos No, porque yo llegando Y yo fui al área de puerto Y me dijo Estos son tuyos Y yo lo tenía puesto Y dije O no lo pisé mucho Mira bien Lo vi que todos los días Se lo estaba poniendo Y salí a la calle Digo No lo pisé mucho Estaste tranquilo No, porque cuando tú te vayas Porque yo le iba a hacer Una cuarentena Desde seis días o siete Sí, yo sé Seis o siete días Sin ponérmelo Que él se fuera viernes Que ya él supiera Que no se iba a devolver Entonces yo me iba a poner mi vaina Lógico Y los tigueres Desde que me lo puse Me dijeron Coño, pero vení Te dejó los tigueres Te dejó los tigueres Te dejaron los tigueres Te lo conocieron Digo, no, pero espérate Dime Mira, todo el que no tenga foto En las escaleras rojas Ah, sí Yo no la tengo Tú sí Tú sí Tú mandaste una foto En las escaleras rojas No, de verdad Usted la subió Usted la subió No, no, no Dice, usted la subió Sí Cobran diez pesos Tú sabes que a mí me Hay mucha gente ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? De la gente De los mañaneros saben Sí Que nosotros nos encontramos Con Con Él echó para atrás No, pero con él Se devolvió del equipo No, los mañaneros saben Que nosotros nos encontramos Con Eh, Donald Trump Un tipo con una careta De Donald Trump Ajá En el Ahí En el edificio Se llama Donald Trump Sí, ok El tipo estaba afuera Y yo me lo fui enganchada Y dije Tírame una foto ahí Mi hermano Y me dice Five dollars Digo yo Eh Five dollars Bye 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 Five dollars Sí Pero y cómo Porque yo tirame una foto Con un tigre Que tiene una careta puesta No, no Five dollars Y a mí Digo no, no Five dollars No, no Ahí en el baile ¿Cuál dolar si quieres? En Times Square Ahí se ponen a bailar Mata Mickey, Hulk Iron Man Le hago un Alfonso Rodríguez Y hay que pagar No, 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 no Y hay que pagar Y los tigres que bailan ahí Por ejemplo Tú te paras No, pero eso no es Eso no es Que si tú quieres Es obligado Ellos te pasan la gorra Y si tú no Te dicen Pero tú estabas viendo el baile O sea que Si tú ya viste Tienes Paper, paper view Claro, paper view Mira, por último Cuidado Si ese hombre llega Al país Y no pregunta Por una de las ya ¿Cuáles son las ya? Ya Kiris Yanelis Yamilka Si Yamile 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 Yo hablo con ella por DM Yafreisi 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 es buena ¿Qué da ese nombre? Ese nombre da de una vez ¿Qué pasa de una vez? Yo tenía una Yafreisi Yafreisi, dime ¿Qué tú tenías una Yafreisi? Me marcó ¿Cómo se hace? Mira, una pedra Adiós, bro Adiós 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 Adiós